Empecé a copiarte todo A ver si te entendí un poco Me metí en tus calles preferidas Para ver mejor tu herida Empecé a copiarte todo Quería acercarme un poco Conocer tus vueltas, tu refugio Y encontrarte siempre Sabía que no andabas bien Y quise ir a buscarte al fondo Traté de parecerme en todo Para que sintieras que no estabas sola Y me entregué en las sombras de tu corazón roto Me terminé perdiendo en tu silencio Empecé a copiarte todo A ver si te entendí un poco Me metí en tus calles preferidas Para ver mejor tu herida Empecé a copiarte todo Quería acercarme un poco Predecir tus vueltas, tu refugio Y encontrarte siempre Ya no nos vimos más Pasaron años Pero en mis sueños aún sigo los pasos Ya no nos vimos más Pasaron años Pero ningún me tiene atada a tus pasos Pasaron años Pero el olvido se ha tardado Empecé a copiarte todo A ver si te entendí un poco Me metí en tus calles preferidas Para ver mejor tu heridas Para ver mejor tu herida Empecé a copiarte todo Quería impresionarte un poco Dedicarte frases que quisieras escuchar por siempre Dedicarte frases que te hicieran recordarme siempre ¡Suscríbete al canal!